No hay muy buena iluminación, perdón. No hay buena. No hay buena. En cada lado. Venga, vámonos de paseito, vámonos. Venga, vámonos. Vamos a ver. Bueno que nada. Vamos a ver. Vamos a ver. No tan lejos, Ana. Venga, vámonos. Hola, ¿qué ha quedado, eh? 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 ¿Por qué estás tan asustadita, eh? ¿Por qué? ¿Qué tanquilla? La perra no se mueve mucho. Venga, vámonos. No te vayas muy lejos, Ana. La luz. Se lleva muy bien con los demás perros, ¿verdad? ¿No? Vamos a darle la carne. Vamos, Ana. Vamos. 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 ¡Gracias!